Desde hace años duermo con mi muerte. Y ella tiene el color de doncella estrangulada. Y paseo mi tristeza como a un perro viejo por calles donde mira un árbol a una estrella. No sé de su fulgor ni de su veste trágica. Pero sé que ella me espía desde las camas anchas. No conozco su voz ni su pálida boca. Pero escucho sus cantos más allá de mis sueños. Me mira con los ojos de un hijito. Y yo, difunto, me acecha en el frío de la noche de brujas. Y traspasa con su sombra escapada del infierno. Y su silencio habla como un animal herido. Y su silencio habla como un animal herido. Desde hace varios siglos Y ella sabe del agobio del eterno retorno. Y espera pacientemente. Agazapada en la sombra. A que tome en mis manos su cabeza de aire. Del agar. Pinticulares con between- Amén. 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 Te escucho a distancia. Ese caos que me asedia, y solo puedo oponerle tu presencia, siempre fiel, tu amistad sencilla y dulce que me toca el brazo. Para que caminemos despacio y con severidad. Amén. 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 Amén.